Cuando estés cansada Dentro de tus cañidades Cuando sientas frío Y una dieta de calor Morando solo tenés Sábanas vacías Y una compañía Solo de ocasión Cuando te desnudas Las manos vacías Cuando el sol te cansé Y nada te asombré ya Cuando el tiempo pase Y la vida pese Cuando tus estrellas Dejen de brillar Cuando se aceleren La vida y la muerte Cuando lo distingas Entre el bien y el mal Cuando estés cansado De tanto vivido Cuando tu silencio Tu silencio Se puede escuchar Y dormirte solo Y desesperado Tal vez escuchando Aquella canción de amor Cuando estés vencido Cuando estés perdido Te estaré esperando Para amarte Una vez más Una vez 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 Gracias.